pues buenas noches amigos y amigas, nos encontramos en panadería, el tío Severo por supuesto, desde Santiago Yolomécal, cuántos años que se dedica esto tío Severo? pues mira realmente, pues mi esposa ya tiene como 35 años que se dedica a esto y gracias a esto estamos viviendo con este negocio un tradicional pan en Santiago Yolomécal, como son las conchitas pan de torta, pan de yema, pan de sal, granillo, conchas de torta, cocolitos ricas encaladas, polvorones, galletas ahorita por la pandemia no podemos salir a los pueblos porque realmente nosotros somos panaderos ambulantes salimos a los pueblos, a las fiestas de pueblos a donde llevamos este rico pan, como es el pan de yema, el francés, el cocol, el de semita y todo lo que he dicho todos estos panes los llevamos a vender a los pueblos vecinos como es San Felipe Tapa, el cuarto viernes y nos vamos a San Miguel Achutla, a San Juan Achutla a San Pedro del Cunama, a Mariano Rayaco y otros pueblos más pero pues ahorita nada más el trabajo es de los miércoles para jueves y el viernes para preparar un poco y para el domingo así es el trabajo aquí, donde guste aquí hay encaladas, hay galletas, hay peborones en casa de los pueblos chau